Gracias por continuar con nosotros en Piedra, Papel y Tinta. Le decía que hemos invitado a Patricia Hermosa, ex jefe de gabinete de presidencia, jefe de gabinete de Evo Morales cuando fue presidente. Bienvenida, Patricia Hermosa, gracias por estar acá con nosotros en estudio. Hice este puente con el anterior bloque porque creo que hablamos de violencia y más que el hecho político. Quiero hacer énfasis en la violencia que usted ha recibido como ex autoridad y como mujer. Así que quiero nuevamente que comparta con nosotros esa historia porque forma parte de la experiencia que viven muchas mujeres en su hacer político y en su ser mujer. Así que gracias por aceptar estar acá. Muchas gracias a ti, querida Claudia, por este espacio. Bueno, es la primera vez que yo participo en una entrevista, siempre fui una funcionaria más administrativa. He trabajado en el ministerio de la presidencia desde 2009 hasta el 2019, pero mi labor siempre fue un poco más administrativa. 2019, eso es 10 años, 10 años de cerca trabajando con el expresidente Evo Morales. Sí, 10 años. Primero ingresé para una convocatoria pública, ocupé un cargo menor como secretaria de despacho. Perdón, ¿militante del MAS cuando entró? No, yo no era militante del MAS, pero siempre he estado al lado de las organizaciones sociales. Me agrada mucho compartir con ellos, pero entré de una distinta forma, por una convocatoria. De acuerdo. ¿Cuál es su formación, Patricia? Yo soy abogada. Soy abogada y tengo una maestría en la academia diplomática. De acuerdo. ¿Es difícil trabajar junto a un presidente con tanta dinámica como Evo Morales, que entra, sale, sin horarios, no es un presidente, digamos, clásico, ¿no? Seguirle el paso debe ser muy complicado. Sí, al principio me costó mucho seguirle el paso. El presidente comenzaba sus labores a las 5 de la mañana y para poderle seguir el paso teníamos que estar 4 y media antes que él para preparar las reuniones, ver la gente que iba a venir. Entonces, eso merita despertarte 4 de la mañana. Teníamos un horario de lunes a domingo, un horario de 5 de la mañana a 11 de la noche. Patricia, ¿conocía a Evo Morales antes de trabajar con él? No, no lo conocía. Ya lo conoció y cómo, me imagino, luces y sombras. Fue difícil trabajar con él. Estoy preguntando por los momentos tensos y fue una persona que en algún momento le hizo difícil el trabajo. Le hizo trabajar mucho, no me queda la menor duda, pero sufrió tensión, sufrió en ese sentido presión, hasta violencia. Me animo a decir, ¿qué evaluación hace de su trabajo cerca de Evo Morales? El presidente Evo Morales es realmente una persona muy humana. Él es un jefe totalmente distinto. Yo he tenido varios jefes. Él es una persona que se preocupa hasta de si desayunas, comes, cómo llegas al trabajo. Recuerdo que él se preocupaba por ver que todas las personas que se queden en el horario tengan su desayuno, tengan almuerzo. Realmente es muy humano. Malhumorado en algunos momentos, me imagino. Claro que sí, como todo jefe, que quiere que todo salga bien, que todo salga perfecto. Algo que destaco en él es que a veces quería que las cosas, si tenía una idea, quería que se plasme inmediatamente. Si a él se le ocurría sacar un bono, decía, bueno, ya, ya. Hay que hacerlo ya. Hay que hacerlo ya. Todos los funcionarios tenían que estar. A veces se olvidaba que era sábado, se olvidaba que era domingo, se olvidaba que era nueve de la noche. Entonces él creía que todos trabajaban a su ritmo. Entonces es un, no digo un defecto, pero sí, algo que él tenía. ¿Qué pasó después de lo sucedido, después de las elecciones? Obviamente ingresa un gobierno transitorio, Evo Morales sale del país. ¿Qué pasa con usted, Patricia? Bueno, cuando empieza el gobierno de facto, se contactan conmigo, el asesor de la presidenta, para que de una forma legal realicemos la, se podría decir, la transición, entregarle a la oficina, un traspaso, ¿no? Como corresponde. Yo acepto inmediatamente, me presento con todo mi personal y una de las condiciones era con renuncia en mano. Entonces yo acepto, me parece que es lo normal con un nuevo gobierno, nunca fue nuestra intención trabajar con ellos. Entonces hacemos la entrega de las oficinas, se nos permite sacar lo básico, como nuestras cosas personales y tal. Bueno, eso es lo que se nos indica, porque en realidad el día que voy, me desmantelaron la oficina, me habían robado mis cosas, no había nada. ¿Qué las robaron? Mi computadora portátil, dinero, enseres personales. En realidad yo tengo fotos y también hice la denuncia, como corresponde al ministerio de la presidencia, que encuentro mi oficina totalmente desmantelada, no tenía ni siquiera el escritorio, lo han sacado. Entonces creo que eso era porque estaban armando oficinas en el palacio quemado y las oficinas nuestras eran en la Casa del Pueblo. ¿Qué pasa después de que entrega toda esa documentación, se hace un traspaso, usted vuelve a su casa a hacer qué? ¿Qué hace estos meses? ¿En qué se ocupa? Yo traspaso, entrego, nos piden que sacamos las cosas inmediatamente, me llaman para la residencia presidencial, después para que saquemos inmediatamente las cosas del presidente. Las sacamos y después nos presentan denuncia como si las estuviéramos robando, cuando son el mismo gobierno de facto que nos pide sacar las cosas, y luego por atrás presenta la entonces ministra de comunicación, no recuerdo el apellido, Roxana Lizárraga. Sí, ella sale en conferencia de prensa y dice que los funcionarios de Evo Morales han robado las cosas, cuando son ellos los que nos piden que saquemos inmediatamente las cosas de la residencia. Qué bien. La ropa del expresidente, sus cosas personales, ¿no? Él tenía también varios regalos que le hacen en estos 14 años. La mayoría de estos regalos se lleva a Orinoca. A Orinoca, ¿verdad? A Orinoca, sí. Pero había muchos que quedaron. Entiendo que él tenía, no, no entiendo. Lo sé porque estuvimos en entrevista junto a dos jefes de redacción y dos fotógrafos. Tuvimos una reunión, entrevista, en verdad, porque hicimos primero una entrevista y luego una charla con el entonces presidente Morales y con los dos jefes de redacción y los dos fotógrafos. Vamos a visitar, a invitación suya, esa habitación que estaba llena de regalos. De hecho, hay una fotografía mía con el presidente en la que yo me hago famosa, pero esto forma parte de otro tipo de acusaciones que se me hace a mí como directora de la razón. Ahí nos muestra el entonces presidente una habitación a la que casi no se podía ingresar porque estaba llena de regalos desordenados, ¿no? Entiendo que una parte ya había ido a Orinoca y quedaban y fueron los regalos de los que usted está hablando, ¿no? Sí, sí, totalmente. Esos son los regalos y la ropa, los objetos personales de él, ¿no? Nos dicen que la señora Áñez quería vivir ahí y nos piden que en el día saquemos. Yo hice la observación de que debería ser de una forma notariada, con abogado, con autoridades, pero no querían, querían ocupar los ambientes. Entonces nosotros sacamos en el mejor de los ánimos por ayudar y al otro día sale la ministra de comunicación a decir que nosotros hemos robado las cosas. Yo la verdad, bueno, en ese momento no hice ninguna denuncia ni nada porque pensé que estas cosas iban a quedar así y que no íbamos a tener más problemas. ¿Usted problemas tuvo después? Demasiados. ¿Por qué? Bueno, después de dejar el Ministerio de la Presidencia, yo empiezo a ejercer mi profesión, que es el de abogada, y empiezo a trabajar con el doctor Wilfredo Chávez. Entonces en un estudio privado de él, que siempre lo ha tenido después de ejercer la función pública, y es así como que empezamos a hacer los papeles del expresidente Evo Morales para tu candidatura a senador. Yo sentí que ya se me hacía seguimiento en ese momento, vi a algunas personas de inteligencia, pero creí que tal vez, que, bueno, nunca pensé entrar a la cárcel. Entonces no les di la importancia. Y cuando ya tenía todos, exactamente todos los requisitos para inscribirlo, es donde se me detiene. ¿Por qué usted tenía todos esos requisitos? ¿Fue una decisión de Evo Morales? Yo tenía un poder en el cual se me daba esa facultad, a mí y al doctor Wilfredo Chávez. Para poder tramitar su candidatura. Para poder tramitar su candidatura, que es totalmente legal, ¿no? Estaba ejerciendo mi profesión como abogada. ¿Y qué sucede? Bueno, cuando ya tenía todos los requisitos para inscribirlo, se me detiene. ¿Dónde? Eh, se me detiene una cuadra del domicilio, de mi domicilio. ¿Ahora no? ¿Quién no los tiene? Policías de inteligencia. Me detienen como cuatro o cinco policías de inteligencia, sin ninguna orden de apreciación. ¿Usted estaba circulando? Sí, estaba saliendo a dejar los documentos. Es que ya me habían hecho seguimiento. Estaba saliendo a dejar los documentos. ¿Sola? Sola. Me detienen cuatro personas de inteligencia. ¿En qué lugar exactamente? En la zona del cementerio, en la zona del cementerio, que es por donde vive mi suegra, porque antes ya habían presentado mi departamento. Mi departamento fue presentado en la zona de Subcachi como un año. Lo presentaron, lo presentó la policía. ¿Cuál fue la razón? Por el solo hecho de trabajar con el expresidente Evo Morales. Agarraron y lo presentaron. Estuvo presentado desde noviembre del año pasado. O sea, usted tuvo que salir, porque su departamento estaba presentado, usted tenía que salir del lugar donde vivía y se fue a vivir... Con mi suegra. Con su suegra, que vive por el cementerio. Sí. Y saliendo de la casa de su suegra, en vía pública es detenida por cuatro... Personas de inteligencia. De acuerdo. Que no tenían ninguna orden de aprehensión. Yo les manifesté que ellos no podían detenerme porque no contaban con la orden de aprehensión y que yo era abogada. Y ellos me dicen que si yo conozco que ellos podrían utilizar la fuerza en un caso de fragancia. Les digo, ¿cuál es el delito de fragancia para que puedan utilizar la fuerza? Y ya no me quisieron hablar más. Entonces me detienen en la calle como unos 15 a 20 minutos porque yo no quería ir con ellos. Y luego llega el coronel Rojas, que actualmente está vivo, llega y él ejerce más presión para subirme al vehículo. Posteriormente... ¿Vehículo de la policía? De la policía. Se me lleva a la puerta trasera de la FELCE, me quitan todo lo que tenía y me tienen alrededor de 45 minutos a una hora en el vehículo. Yo les manifesté en ese momento que me encontraba embarazada, que si podía acceder a un baño, tampoco me lo permiten. ¿Cuántos meses de embarazo? Estaba como más o menos un mes de embarazo. Y les indico que estoy embarazada y no me permiten utilizar el baño. Me dicen que si quiero vomitar lo haga en el vehículo y estoy ahí alrededor de una hora. Yo me imagino que en esa hora ellos estaban preguntando qué hacer con los documentos que tenía, porque yo tenía la libreta de servicio militar, tenía el certificado de nacimiento, tenía la solvencia, el rehab, que son varios documentos necesarios para la inscripción. Y después de la hora se me conduce a celdas de la FELCE y les pido que deberíamos hacer un acta de recepción de los documentos y no me quieren responder. Ya ningún policía más se quiso acercar a mí, me dejaron con los de menos rango, los clases. Y hasta el otro día que se hace la apertura del sobre, es ahí donde ya... ¿Dormen en esas celdas? Sí, duermo en las celdas policiales. Al otro día se hace la apertura del sobre y ya faltaba el documento de la libreta. ¿Y celular tenía cómo comunicarse con alguien? Sí, sí, en el momento que me detienen, yo como no tenían orden de aprehensión, llamo a mi abogado, alerto al doctor Wilfredo Chávez, porque él también tenía orden de aprehensión. Y yo le llamé y él inmediatamente se fue a la embajada de Argentina. ¿Cuánto tiempo se queda ahí en las celdas y qué pasa después? Bueno, me quedo en las celdas. Al otro día me llevan a celdas judiciales, después de las celdas policiales paso a celdas judiciales. En celdas judiciales se lleva mi audiencia, era un domingo mi audiencia de medidas cautelares, y me mandan al Centro de Orientación Femenina de Obrajes, sin tomar en cuenta que yo tenía domicilio, trabajo, familia, que son los requisitos mínimos que presentas para tener una detención domiciliaria. Es más, yo me había presentado voluntariamente varias veces a la PELCE, al Ministerio Público, porque sabía que se me estaba armando una causa. Me presenté, presenté notas para que se me tome mi declaración, porque el pretexto para detenerme es el tomarme mi declaración. He estado seis meses en la cárcel y nunca se me ha tomado la declaración. ¿La experiencia en la cárcel? Bueno, en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes, las señoras privadas de libertad viven una realidad muy distinta, ¿no? Hay que estar ahí para conocerlas, son personas que por distintas razones han entrado ahí, viven con sus niños, es muy triste la realidad. Y hay una propia organización dentro de la cárcel, ¿no? Claro que sí. Sobre todo en Obrajes, realmente hay una organización que depende en gran parte de las mujeres privadas de libertad, ¿no? Sí, en realidad ellas se organizan muy bien. Pero también hay agresiones ahí adentro, hay sistemas de violencia también ahí adentro. Claro que sí, sí. Son unas personas que, bueno, subsisten ahí, ¿no? Tienen varias actividades, desde la costura, tejen, ellas hacen de todo, todo para subsistir en la cárcel. Bueno, después de seis meses y de la gran campaña que realmente agradezco de las redes sociales... ¿Qué pasó con su embarazo? Bueno, yo tuve un aborto espontáneo en la cárcel, que es un poco delicado para mí ese tema. ¿Qué pasa a los seis meses? Bueno, después de seis meses de estar ahí, o me dan la detección domiciliaria. ¿Qué tiene hoy que decir a un medio de comunicación como La Razón, Patricia? ¿Cuál es, qué es lo prioritario que usted quiere decir hoy? No, yo he escuchado la entrevista anterior y me parece muy, muy importante, ¿no? La violencia contra la mujer se ejerce de muchas formas, bueno, como te digo, es la primera vez que hablo sobre este tema y es un poquito delicado. Gracias, y yo agradezco a Patricia por estar acá porque es para nosotros fundamental, uno, porque forma parte del interés público, pero además porque forma parte de lo que vivimos las mujeres, desde el periodismo, desde la política, me parece que ha sido usted una pieza vulnerable en todo este rompecabezas, y es una pieza vulnerable, ¿no? Por lo que me está contando. Creo que ha sido víctima de violencia política y de violencia secas, ¿no? Por todo esto. ¿En qué está el proceso? ¿Siente que hay justicia finalmente? Bueno, en realidad yo hice un análisis sobre este proceso y la violencia no era dirigida a mí. A Patricia Hermosa nadie la conocía. Patricia Hermosa era una persona que trabajaba en el Ministerio de la Presidencia en un ámbito tan administrativo. En los 10 años que estuve ahí yo nunca jamás vi una conferencia de prensa, nunca tuve nada. Era un trabajo tan administrativo. La violencia era hacia Evo Morales Aymar. El odio era hacia el expresidente, un presidente indígena, que tal vez ha afectado a los derechos. Pero que estaba en Argentina. Usted estaba aquí. Sí. Usted estaba aquí y quien vivió el ambiente en las celdas de la FELC y luego en Obrajes, en la cárcel de mujeres, en el Centro de Orientación Femenina, se llama en la COF. Quien estuvo entre rejas fue usted, Patricia. Evo Morales estaba fuera, ¿no? Sí. Pero esa consecuencia, ¿no? Es un odio que sentían a él, es por lo que yo estaba en la cárcel, porque en realidad era algo contra él, contra todas las personas que trabajaban con él. Yo no fui la única que entró a la cárcel. Tengo un compañero, Hernán Solís, que también, solo por el hecho de haber trabajado con el expresidente, también estuvo alrededor de cuatro a cinco meses en San Pedro. Entonces, a mí se me acusó por los delitos de sedición, terrorismo y financiamiento al terrorismo, por el solo hecho de haber hablado por teléfono con él. No tenían absolutamente ninguna prueba más. El fiscal decía que yo podía haber hecho terrorismo con el solo hecho de haber hablado con él. Y en realidad tenía un par de llamadas, que eran por temas administrativos, que yo hablé con él para ver, de dejar legalmente el cargo, ¿no? Y tratar de recuperar sus objetos personales. Tengo una última pregunta. ¿Cómo evalúa el trabajo que hacemos los periodistas que hemos hecho en esos momentos y que estamos haciendo de los medios en general? ¿Cómo se ha sentido en estos meses respecto del trabajo que hacemos los medios de comunicación? Yo agradezco y valoro mucho el trabajo que han hecho los medios de comunicación, las redes sociales, los programas así como estos en redes sociales. Realmente han sido una pieza fundamental para que yo pueda tener la detención domiciliaria. El último mes que pasé en la cárcel, la capitana a cargo del centro de orientación femenina me encerró 40 días en un lugar porque decía que yo era la que impulsaba esto en las redes sociales, en los medios. Y yo le dije, ¿cómo puedo hacer eso si yo no tengo teléfono, no tengo computadora, no tengo acceso a las redes sociales? Y me decía, no, tú estás impulsando esto. Y me encerró 40 días en un lugar con candado, con el supuesto pretexto de que tenía COVID. ¿Usted estaba entonces alejada del resto de las mujeres privadas de libertad? Sí, sí. ¿40 días? 40 días. Los seis meses primero estuve con la población normal, donde están todas. ¿Sin computadora, sin teléfono? Claro, sin computadora. ¿Alguna lectura que tenía para estar ahí encerrada? Sí. Además de comida, me imagino, servicios básicos. ¿Qué tenía para pasar esos 40 días ahí? Bueno, hay varias actividades que se pueden hacer en la cárcel por varios programas que hay. Incluso entré a un curso de peluquería, aprendí a... ¿Pero en esos 40 días? No, no, no. ¿Esos 40 días? En los 40 días estuve encerrada en una pequeña enfermería que hay ahí, que no tiene acceso a duchas, que solamente tiene un pequeño baño, por eso supuestamente tenía COVID, pero yo no tenía nada y me encerraron ahí por el tema de la campaña de las redes sociales. ¿Había una cama y había baño? Había cama y baño, pero no ducha. ¿Qué más? ¿Había ducha? No. ¿Había que leer? ¿Podría leer? Había un profesional de psicología que se acercaba a la ventanita porque estábamos con candado y había una ventanita rota donde nos pasaba libros, nos hablaba, me daba ánimos. Me encerraron con unas tres señoras más, por culpa mía las encerraron a ellas, porque eran las que siempre estaban en enfermería y como me quisieron encerrar a mí, cerraron con candado y las tenía ahí. Al principio estaba aterrada porque las señoras me decían que por mi culpa las habían encerrado a ellas más, ¿no? Y luego ya con el pasar de los días hicimos hasta amigas. Pero en realidad éramos las únicas con las que podíamos hablar, tenía contacto con tres personas más y nada más. 40 días después, en el marco, dentro de los seis meses que usted estuvo en prisión. Gracias Patricia Hermosa por traer este testimonio que a nosotros como medio, por supuesto, que nos aclara muchísimo y nos sirve. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por este espacio.